La Corte Penal Internacional celebra este lunes sus primeras audiencias sobre las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania. El caso presentado por Kiev dice que Moscú ha invadido el país basándose en un falso genocidio en las regiones de Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania, y que ahora Rusia está llevando a cabo sus propios actos de genocidio al atacar zonas civiles con continuos bombardeos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que se encuentra en Lituania como parte de una visita a los países miembros de la OTAN en el este de Europa, señala que ha visto información sobre estos abusos rusos. Hemos visto informes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles que constituirían un crimen de guerra. Hemos consultado informes muy creíbles sobre el uso de determinadas armas y lo que estamos haciendo ahora es documentar todo esto. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que durante lo que llama su operación militar especial ha encontrado pruebas de que Kiev está tratando de eliminar el rastro de un programa biológico militar que, según Moscú, fue financiado por Estados Unidos. Mientras tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica está preocupado por el hecho de que el personal de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia reciba instrucciones del comandante militar ruso que tomó las instalaciones la semana pasada. Cualquier interferencia en el funcionamiento de la central viola los protocolos internacionales de seguridad. En el sur de Francia se reúnen este lunes los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para tratar de prepararse ante la llegada de unos cuatro millones de ucranianos que probablemente huyan de la guerra y organizar la ayuda humanitaria.